Para toda mi gente del mundo No jueguen conmigo Voy a hablar con las estrellas esta noche Les diré que me den permiso Para entrar por tu ventana La luna clara será testigo Voy a entrar por tu ventana La luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi no Yo quiero ser tu consentido Tu tan bonita me hará orgulloso Tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que como otra nunca he sentido Mi compromiso es verte feliz Vengo a hablarte de mis sentimientos Lo que yo siento quiero decirte No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Dedicado ese tema Para mi hermano de clase musical El 10 y R.D. en la casa Voy a hablar con las estrellas esta noche 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 Vengo a darte de mis sentimientos Lo que yo siento, quiero decirte No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Porque te quiero a ti, sueño contigo Porque comprendo que sin ti no vivo Sin ti en mi vida no habría motivos Y es que me exige el corazón que te hable También me pide el alma que te hable Por eso vine dispuesto a darte Dispuesto a darte amor que es bueno Porque contigo no me siento ajeno Y siento que tuyo es todo mi cuerpo Desde a tu lado no me siento ajeno Y siento que en vivo es tu cuerpo entero ¡Viva! 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 Suena por el estilo Delicado estación para toda nuestra gente ¡El mundo! Eso, 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 eso Eso, eso, nítido ¡Viva! Mujer yo no quiero jugar con tu amor Escucha las letras que hay en mi canción Para ti las canto con el corazón Para que en tu alma no exista rencor y rey del amor Si tú me pidieras flores de coral Bajaría a buscarla al fondo del mar Hasta lo imposible trataría de hallar Para demostrarte mi sinceridad y mi amistad Mujer conmigo Y si sientes frío cuando baje el sol Si tú sientes frío cuando baje el sol Venga aquí a mi pecho y te daré calor En cada latido de mi corazón Sale el fuego inmenso que queda mi amor Es mi pasión Si no encuentras agua cuando tengas Sangra de mis venas te daré a beber Porque yo te quiero y no te olvidaré Amazones Eso 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 Mujer yo no quiero jugar con tu amor Escucha las letras que hay en mi canción Para que las canto con el corazón Para que en tu alma no exista rencor y rey del amor Si tú me pidieras flores de coral Si tú me pidieras flores de coral Bajaría a buscarla al fondo del mar Hasta lo imposible trataría de hallar Para demostrarte mi sinceridad y mi amistad Y si en mi no encuentras la felicidad Si tú en mi no encuentras la felicidad Será que en el mundo para ti no está Será que en el mundo para ti no está Solo Dios sabrá si algún día vas a encontrar Mi gran amor 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 Seguimos con Dios Buenas noches mi gente Agradeciendo esta noche La presencia De Imperio Unano A Vistito Maredes Y el Jesse R.B Lluvia fresca Que aunque renoce Una tarde todo convirtió Tú llegaste para hacerme daño Para hacer sufrir A mi corazón A mi corazón Cuanto daño me has causado ahora Yo no sé soportar el dolor Y en mi alma solo viven penas Y mi vida llena por tu desamor Por tu desamor Si pudiera sacarte de mi alma Con placer te arrancaría de mí Imposible ahora yo no puedo Sacarte del pecho Y no vivo sin ti No vivo sin ti No vivo sin ti No vivo sin ti Vámonos ¡Ey! 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 Música Tanto daño me has causado ahora Que no se soportar el dolor En mi alma solo existen penas Y mi vida llena por tu desamor Por tu desamor Si pudiera sacarte de mi alma Con placer te arrancaría de mi Imposible ahora yo no puedo Sacarme del pecho y no vivo sin ti No vivo sin ti No vivo sin ti No vivo sin ti Como te dice, vamos La bailes es vivo Y esto es show Imperio Nano Music Suena Moreno Poner muñe Por tu desamor Penere sube sabroso sabroso muchas gracias ahora sí ahora sí tenemos un problemita y con el cable bienvenido el comejaiba comejaiba dimelo felicidad de comejaiba estamos dedicando la transmisión al comejaiba el monte con a maury martínez señores bachata de la buena que bachata madura maury como te sientes todo bien súper contento de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes periodando music un placer que bueno como en el placer de nosotros es que ustedes tengan aquí buena banda bueno músico hay duro muchas gracias muchas gracias sonan nítidos la gente me dice que suena bien le gusta mucho la banda y cómo anda la cosa como cómo está el proyecto con a los proyectos trabajando durísimo durísimo con estos muchachos y el tema nuevo que estamos promocionando y también nuestras canciones viejas de muchos años atrás clásicas si aquí están pidiendo hay muchísima gente aquí que están pidiendo canciones tuyas ya la gente puede pedir pide sus canciones que amor y lo va a complacer a lo que sí con la que usted pide ya la gente está pidiendo ahí mira a maury tú sabes que nosotros arrancando el programa tenemos que saludar por lo menos 200 de las personas que están conectadas claramente arrancamos ya tiramos 3 de monotra el otro ahí sí ya la gente ya la gente no pueden dar por visito para saludar la gente ya claro que nos dan por visito la gente hay el tipo que hay mucha gente que se enoja con los saludos pero vamos a también wendy margarita mota está en sintonía saludos wendy margarita yolanda mañana está por ahí saludos dj one del missy bond también está en sintonía maría jiménez también en sintonía wendy margarita ya sólo damos cuenta para margarita mota susana valdez está en sintonía también saludos para dionisio de los santos saludos de inicio galleta jaceli ferro también dice way el comeja y va el monte el festejado llegó está ahí como jaiba bienvenido bienvenido y felicidades comeja y va un abrazo mi hermano mira como que estamos mira como jaiba me daba enseñarle como jaiba mira globito también trabajo aquí como como 200 globos en celebrar el cumpleaños del comeja y va y también como jaiba mira lo que lo que te trajo de había aquí yo sé que tú estás allá se ve ahí se ve mira felicidades feliz cumpleaños un bizcocho como jaiba hasta un bizcocho de trajimos nosotros nos vamos a comer nosotros porque sabemos que tú no nos va a poder comer pero nosotros ahí de los muchachos saludos para josé manuel que está en sintonía el sultán ese mi hijo de manuel duro josé manuel un abrazo mi hermano ahí está jenny francisco también en sintonía ilia helena está por ahí march y peña saludo mar y leonardo santo también en sintonía nuecia peña está en sintonía también rafael camacho está por ahí saludo para tony peligro duro tony un saludo especial para ver mando tony peligro y déjame decirte que fue el que me deligenció esta presentación aquí esta noche gracias a todos y peligro el maestro martínez de león si el maestro martínez claro que si no lo he visto por ahí pero sé que tiene que estar en sintonía martínez de león sí sí saludo martínez seguimos saludando ahí ahí está julio rodríguez también dice bueno ya comenzó la vaina rodríguez el tema que está en sintonía el nombre de los pokémones ramoncito pujo de está ahí saludos ramoncito justo vargas al monte también en sintonía el y es el jay negrón castro está por ahí olga liriano también descendió la gente nueva york activo nuestro hermano mira a maury mandamos un saludito a tripitaca catapitre tripitaca catapitre saludo también para huelga como tres veces por eso eso quiere decir que ya está escribiendo mucho mientras la gente más escribe malo más lo veo aquí saludo para que hay de constanza de los míos personal constanso perdón katie mía jenny francisco reyes está por ahí dice eso moreno el rey la ventaja si tiene amigos nosotros puerto rico si raquel bueno dice bendiciones buen programa saludo para magdaleno rosario también tremendo grupo dice magdaleno muchas gracias por duro ahí está nuestro hermano el gaby cisa saludo gaby de los míos personal marisa nuñez también está en sintonía dice desde donde están transmitiendo mucho salud y mucha bendición estamos en santo domingo república dominicana la tierra del merengue típico el merengue y la bachata aquí que se hace desde villamella de villamella siri no ya esto no ya todo el otro día pero estamos aquí está ahí está en sintonía cristino familia también saludo cristino desde boston está cristino luis alberto martínez paredes el prieto mi primo prieto saludo prieto ya en nueva york allí está mi papá edilio paredes bendición papi saludo saludo ahí está en sintonía yolanda mañana también saludo yolanda juan díaz desde new york city la gente que sigan compartiendo la transmisión que se va a gozar con la ropa puesta hoy aquí con amaury martínez allí está los números de contrataciones ustedes necesitan una fiesta con amaury bachata buena bachata con calidad en el 8 8 4 9 2 3 44 20 66 8 4 9 2 43 perdón 20 66 y 8 0 9 7 5 1 34 22 para contacto con a maury martínez ahí está tabia valgor y también ahí está nuestro hermano guillermo sánchez chico bongo que está en sintonía desde nueva york saludo chico si son y sorrilla también está en sintonía maría ribera saludo maría aguante rodríguez también en sintonía dj johan también dice saludo para morar morar no estilo guitarrista te manda dj johan saludo ahí como ya hay que igual que igual ahí está guante rodríguez también en sintonía saludos para mover que más muchísima gente que hay aquí muchísima gente natalia paz que también está por ahí saludó natalia wilkins sánchez de lo mío personal ramón abreu también está en sintonía ramiro flores ofrece como cuánto cuánto vaya como 50 falta 150 dijo que eran 200 no nos va a dar 10 maya y ahorita seguimos saludando algo para mel que iba es mel que iba y que está ahí también en sintonía cristina familia yo no bebido todavía para tanto tanto vaina tengo que apuntar para su agua y ahora cristina familia desde boston en sintonía también de will 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 ya arroyo o will da hay arroyo en la que se llama saludo para jesena dice ella luís ascona también saludo luís ascona ahí está justo valga el monte también saludo justo en sintonía está kenny j cruz martínez también desde puerto rico saludo saludo de puerto rico la isla del encanto eso es así ahí está en sintonía también lures alvarado la poris saludo por y ramiro flores también en sintonía fausto restituyó está por ahí saludo fausto en sintonía también está yesenia gonzález no es mi amor yesenia si dice no no como lo que tú dices que lo que tú dices no diga eso mira vamos a seguir con música y seguimos saludando ahora me dejame enviar un saludo por favor quiero enviar saludos esta noche a mi familia y también a mi gran amigo y hermano dj misterio 360 en italia y también para mi hermano dj latino in the mix en new york así que ya tú sabes para toda esa gente también para mi hermano tecnología ver tres en asua así que ya para mi gente buena eso es así para wander rodríguez que está en sintonía con nosotros también para dj wander saludos para toda nuestra gente ellos saben que son muchos y que si empezamos a saludar no cantamos usted me dice cuando seguimos no eso así seguimos con música de la buena celebrando el cumpleaños del comeja y balmonte que está ahí saludos comeja y va seguimos con la música buena de a maury martínez aquí en el tieto hecho en el MIT show Te vi enseguida sentir que nació la ilusión que encontró nuestras vidas No sé si sabrás quién soy yo, si seré lo mejor y acompañé tus días No soy yo mejor que son Dios, pero tengo mi honor y mi alma sin heridas Y ayer otro que era el cauzo y el tiempo las borró sin dejarme señitas Si quieres saber quién soy yo, soy quien se enamoró de tu cara bonita No me conformo si eso es lo que deseas, no seas cobarde y toma la decisión No hagas que el miedo el amor no permitas, si no me quieres no me causes dolor La soledad para mí es un horror, la vida si son dos se pasa más tranquila Con amor y sentimiento ¡Sóla no! No soy quien para adivinar lo que hay en tu pensar, lo que piensas hacerme No quiero de mi nube caerme y tener que verme como esta vacina Me has dicho que también me quieres, pero que le temes a lo que dirás Pues no sé si ahora creerte, porque cuando uno quiere cualquier cosa hará He enamorado puedes verme, pero si tú no quieres, no puedo esperar No digas cosas que al final son mentiras, piensas mejor en lo que te puedo dar Porque con el amor amarga es tu vida, y a ti un novio se te ve natural Me enamoré porque estás bien bonita, y aunque eres una niña, sé que sabes amar Que te vayas en vivo, imperio de no me sigo ¡No, no, 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 no! ¡Huepa! Sabroso, se está gozando con la ropa puerta aquí en el tieto de show Se está gozando y bebiendo romo Allá la gente está bebiendo romo en su casita también Señores, compartan la transmisión, no se ha tacaño, compartan esto ¿Cuál es la tacañería de ustedes? Eso es gratis, denle ahí, dice compartir, ¿dónde escribe ahí? Ahí al ladito, ahí dice compartir Dele ahí, ahí mismo Comparta esto, comparta Seguimos saludando, ahí está nuestra amiga Daisy Rodríguez Saludos Daisy Sergio Hernández también desde Orlando, Florida Está nuestro hermano Sergio Hernández G2 Pérez está en sintonía también Bartolo Santana Saludos Bartolo Dice Higüeyano, pero vivo en Miami Claro que sí Es mi amigo Bartolo Sí En la laguna de Nisibón ¿Está bien directamente de allá, de Higüey? Claro que sí De Higüey, sí Pero están acabando por ahí el este completo Sí, sonando durísimo El Jessie RD también está sonando por allá Mi hermano, el Jessie RD El Jessie mío Sí La gente suya también Sí, el Jessie de lo mío, personal Claro que sí Saludos para Aramis Vargas Un hermano también de nosotros Que está en Puerto Rico Él es boricua Dice Impresionante Me gusta Tremendo acompañamiento musical Una voz súper comercial Mi respeto Gracias Él es un cantante Él es cantante de trío Allá en Puerto Rico Qué bien Boricua Tremendo, tremendo Y hemos hecho ya como cinco temas en bachata Tremendo Aramis Vargas Nuestro hermano Saludos Aramis Allá está en sintonía Richi Bachata también Saludos Richi Bachata Duro, duro, duro Mauri dice Richi Bachata Eso es lo tuyo Caribera Arroyo está en sintonía también Saludos Claribel José Lo Guerrero está por ahí Saludos Melina Ureña de la mía Melina, mi amor ¿Cómo tú estás, mi Alina? Bien ¿Tú estás bien? ¿Cómo te sientes? Bien Yo estoy bien también Carmen Cruz está en sintonía Saludos Carmen Dice Es que me encanta la bachata Dice Carmen Ahí estaba Marieli Rojena también Dice eso Saludos Marieli En sintonía también está Tefray El Chamaquito Rosario Está en sintonía Saludos señores Compartan la transmisión Compartan Catalina Rosa Peguero Está en sintonía Robinson Mercedes También está por ahí Saludos Robinson Dilenia Marte Dice Cómo me gustaría estar ahí Desde Aruba Está Dilenia Bienvenida Bienvenida Dígale Bienvenida Dilenia en Aruba Ahí está en sintonía Alexandra la reina de la bachata Saludos 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 también para María Tiburcio Que está por ahí Saludos María Nuri Collado Desde New York Está en sintonía Saludos Nuri Andrés Puchi Monti Oye el Puchi Ese es mi hermano Puchi Monti Saludos hermano En la romana El Puchi De los míos Puchi un abrazo Y nuestro hermano Carlos C. Martínez También Saludos Carlos En sintonía También está Silverio Ortega Saludos Silverio Vamos a ver Está ahí Algeri De Guaynabo Puerto Rico Muchísima gente De Puerto Rico Claro que sí Tú sabes Yo viví en Puerto Rico Por mucho tiempo Y tengo un público Ahí excelente Gracias Sí, sí Hay mucha gente De Puerto Rico Ahí El Manantial Disco Disco Teca Terraza Está por ahí O Disco Terraza El Manantial Disco Terraza Está en sintonía También Esas son la gente Mía De los saludos Allá en Higüey Sí, en Higüey Acabando para allá Luis Rafael Santiago También Está en sintonía Saludos Kiko Sánchez De lo mío personal Cristian Guerrero Saludos para Cristian De New Orleans Mi hermano Cristian Allá en New Orleans Están apoyando ahí Están activos Claro que sí La gente mía Mira ahí está Jenny Francisco Reyes Dice Eso duele el corazón Esa 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 no se ha tocado No Está pidiendo Está pidiendo Ok, vamos a hacer eso Ahí Andrés Núñez Sin límite Nuestro hermano Está en sintonía También Melky Baez Magic Peña Está por ahí En sintonía Isaac González También Billy M. Estevey Seguimos saludando Después de este tema Que nos va a cantar A Mauri Martín A Mauri Dale para allá Que es tuyo Vamos a hacer una clásica Una clásica Para la gente Que está ahí afuera ¿Cómo dice Maestro? Eso Vieja pero buena ¿Cómo du konatt no? Un encuentro no 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 Todo ocurrió una tarde de enero Cuando se fue la mujer que yo quie Ella se fue sin pensar que al marchar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Desesperada mi alma quedó Sin un consuelo para mi dolor Pues desde niña mujer yo te amaba Te di mi vida y fue a cambio de nada Ella se fue sin pensar que al marchar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Música Música Guitarra mía expresa mi dolor Sé que tú sientes lo mismo que yo Suele a guitarra y expresa mis penas Pregunta al mundo que ha sido Ella se fue sin pensar que al marchar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Esto se llama Tieto el show Imperio Nano Music Gracias Todo ocurrió una tarde de enero Cuando se fue la mujer que yo quie Ella se fue sin pensar que al marchar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Música 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 huepa celebrando el cumpleaños del comejaiba al monte comejaiba yo no sé tú pero nosotros aquí estamos gozando bebiendo robo y celebrando el cumpleaños felicidades hay encendido un logro de jaiba después de aquí un logro y un sancochito de jaiba está gozando con la ropa puesta aquí con maury martínez seguimos saludando ahí está en sintonía valerí agustín y sorpresa sorpresa para el comejaiba en un ratico hay una sorpresita así por ahí para el comejaiba al monte así que comejaiba mantente ahí que tenemos una sorpresita saludos para dj yossi activo facundo primitivo garraro también está en sintonía dice moreno te la comiste dice son mi gente de nuevo orleans y dice facundo así es que bien que yo sí y facundo cristian guerrero josé los guerreros no son mi gente full allá para freddy sánchez también en nuevo le dan saludos saludos para nuestro hermano pedro alba también que está en sintonía saludos pero alba marco y peña también en sintonía son ellos de los míos personal saludos mira dice dice son ellos que cumpleaños cada 32 de cada mes el 32 de cada mes dice no puedo estar muerto ya está muerto y tú cumple el 32 de cada mes josé los guerreros también en sintonía dice el igual activo 100 por ciento saludos el pupi desde new orleans ahí está nuestro hermano gusten belgut y gonzález también saludos a maury dice gusten belgut saludos sí a ver y claro que sí saludo la fe y claro que sí feliz rijo ese gran músico de romana y benin mira ahí está nuestro hermano dixon silfa saludos dice el silfa de los míos personal también el hito polvino desde puerto rico tal y mi hermano roberto santana también está en sintonía pero pablo martínez también saludo pero pablo martínez robert fila rodríguez también está por ahí saludos robert al lugar robert fila en ohio y para él para tan serio de los míos personal cristino guerrero también está por ahí el hogar por ella dice que lo que desde arizona está en la zona árida y giovanni montalvo también dice felicidades come jaiba y la pokemon a maribel rodríguez saludos maribel como está mi amor seguimos disfrutando aquí de la música de amaury martínez señores bachata de la buena bachata dura dale para allá va a ver que esto es tuyo bien vamos a la canción nueva que está pidiendo la gente duele el corazón para toda la gente que está allá afuera la canción nueva que está allá afuera a ver que esto es el tema de la canción nueva la canción nueva que está allá afuera fue tuyo bien vamos a la canción nueva que está allá afuera y el hombre de la canción nueva que está allá afuera Duele, verte con un tipo por la calle Ver que él sí pudo comprarte Un carro del año y mucho más Duele, tu veneno sigue aquí en mi sangre La dosis de fuerte ya es tarde Tengo que aguantar el dolor Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Corazón, tu veneno activo el dolor Creo que la fe desapareció de mi alma Corazón, voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culebra Eso Dedicado para Elena Contones Y DJ Misterio 360 En Italia Duele, verte conmigo por la calle Ver que él sí pudo comprarte Un carro del año y mucho más Tus besos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele, tu veneno activo el dolor Creo que la fe desapareció de mi alma Duele el corazón Voy como un sonámbulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagará Por culebra Venenosa Venenosa Medicado para los monstruos Venenosa Venenosa Y en el show Sabroso A Mauri Martínez en el tieto el show Gozando con la ropa puerta aquí señores Y bebiendo duro Se está bebiendo duro aquí Maestro Nando, maestro Nando Yo creo que vamos a tener que cambiar el nombre ¿Por qué? Hay que poner el papá de los show ¿El papá de los show? Claro ¿A cuál es el show? Claro Porque como que el tieto Siete la vaina que está hablando No, tú sabes que Eso no es un nombre jocoso Ese es para joder Yo sé, es para joder Un nombre jocoso ahí Ay tú, permítame felicitar a mi esposa Y saludarla Dale pues ya Yo sabe que me caliento con la doña Sí Belkis Martínez, Gontan Soy mis hijos también A Yan y Wei Que yo sé que están ahí Viendo el show El tieto el show Sí Siga, maestro Es verdad El nombre como que choca un chingo No, no, está chulísimo Está chulísimo No, pero bien, bien Es un nombre jocoso Un nombre de pueblo El tieto el show Es un tieto el show Aquí no hay libreto Aquí no hay nada Mira, tengo que dar una información Aquí nos está visitando mi hermano Tremendo artista Aquí está Víctor Manuel Víctor, dale para acá Víctor de lo mío duro Víctor, le estará presentándose este domingo ¿Verdad? El domingo es En Luna Lounge Aquí en la avenida Jacobo Masluta Luna Lounge Frente al supermercado Liverpool Dímelo, Víctor Así es, buenas noches A todos los amigos Que nos están mirando acá A través del tieto el show Felicitar a Mauri Tremendo Muchas gracias Muchas gracias, maestro Tremendo trabajo Ustedes no se imaginan Lo bien que suena esto de este lado Yo no sé cómo ustedes lo sienten ahí Pero entonces oye bonito aquí Perfecto, gracias Gracias Bueno mi gente El sábado estamos primero en el club paralistado de la Marina de Guerra Compartiendo un gran evento para todas las madres Entonces el domingo venimos aquí a Luna Caguá Esto es en la Jacobo Así que ya ustedes saben Estaremos ahí a partir de las 8 de la noche Ya ustedes saben La gente que está cerca por aquí Que se des cita ahí en Luna Lounge Ahí estará Víctor Manuel cantando Todo su repertorio también Este domingo Yo voy para allá El domingo El sábado El sábado Ah no, pues no puedo ir El domingo No voy a ver si voy el domingo Porque es que el sábado Tengo que decirle a la gente Que el sábado estoy en Boston El sábado estaremos en Boston Con Alessandra La reina de la bachata Así que la gente de Boston Que nos espera por allá Alessandra tocando todo su repertorio también Y el domingo venimos el domingo Temprano Y así va a ver si caímos por allá ¿Cómo maestro? Recita usted Que se va hoy viene mañana Sí, no hay que picar Tú sabes Felicidades Así que la gente Nos vemos el sábado Víctor Gracias hermano Ya tú sabes Mañana arrancamos ahí Con una promoción dura de Víctor Aquí también Pero nosotros seguimos Con la música buena de Amaury Amaury El tema nuevo El tema nuevo fue Que pasó ahorita Es el tema que pasó Es el tema nuevo Está poquito crudo ahí Pero pasó No, pero bien Bonito Ese tema está en YouTube ya En todas las plataformas vitales Para invitar a la gente A que si lo quiere escuchar Ya elaborado en grabación Como en el estudio Usted puede dirigirse a YouTube Ahí Las redes sociales Para que la gente pueda seguir Amaury Martínez Facebook Arroba Amaury Martínez Instagram Mi Twitter también es Mauricio Martínez Me pueden buscar ahí Donde quiera Y en YouTube Tiene algún canal de YouTube O te puede buscar así mismo En YouTube Amaury En Amaury Y el tema El nombre del tema nuevo Duele el corazón Duele el corazón Así que Si usted quiere escuchar Ese tema nuevo Ya elaborado de estudio Usted lo puede Y vayase a YouTube Ahí Descargo Lo de ahí De YouTube También Y los DJ Lo pueden descargar De ahí Lo pueden poner En cumpleaños En boda En bautizo En divorcio En funerario Y vayas Si maestro Que nos den la mano A la gente ahí Con el tema nuevo Claro Los DJ Que se activen Que se activen Los DJ Amaury Seguimos con música Claro que si Pero antes Vamos Estamos en la semana De las madres Si Y es bueno felicitar A todas las madres Claro Claro Que no se puede quedar eso Porque la madre Es el ser Número uno De la tierra Ser divino Ser divino Para nosotros Los hombres Así que muchas felicidades A todas las madres De próximo domingo Día de las madres Dominicana Eso es así Eso es así Seguimos con música De la buena Aquí con Amaury Martínez En el Tieto El show Aestro oiga esto Aestro Nano Soy el jefe de jefe Soy el jefe de jefe Señores Me respetan A todos niveles Y mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mí El periodista Ella me quiere Si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren Melear con el gallo Si pudieran estar A mi altura Ya tendrían que pasar Muchos años Y yo no pienso Dejarles mi puesto Donde yo Me la paso Cantando Mi trabajo Y valor Me acostamos Manejar Los contactos Que tengo Muchos quieren Estalar Mi altura Solo miro Que se van cayendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo ¡Epa! ¡Con el sol! ¡Esa! ¡Amaulis Martínez! ¡En el Chieta Show! ¡Amaulis Martínez! 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 Porque saben que soy el mejor Y han buscado la sombra de mi árbol Para que no les dé duelo el sol Sabroso Amaury, ese tema, ese tema Háblame ese tema, ese tema como una mexicana Claro que sí, los tigres del norte Ah, yo sabía, eso es como un narco corrido por ahí Así es, así es Es un narco bachata Nosotros lo hacemos bachata Un narco bachata No, una bachata No, yo pensaba No, pero bien, bien, me gustó, me gustó Está dura, está dura Saludos para nuestro hermano, el divino Rubirosa Saludos divinos Celebrando hoy aquí el cumpleaños del Comejaiba Almonte Gozando con la ropa puesta, Comejaiba Ya tuviste Comejaiba, que te traiga Que traiga los gorros De Don Cangrejo Como tú, Comejaiba Y lo trajo de Mickey Mouse Los gorritos de Mickey Mouse Mira el bizcocho aquí Que nos lo vamos a comer ahorita Celebrando el cumpleaños del Comejaiba Almonte Míralo ahí Comejaiba, uno de De los fieles seguidores del Tieto de Show Desde que arrancó el Tieto de Show Está el Comejaiba ahí Y muchísimos Y todos ustedes también son fieles Así que nosotros Vamos a estar tomando esa iniciativa De celebrar el cumpleaños Como parte de un agradecimiento Al apoyo que ustedes siempre nos han dado aquí En lo que es el programa Ya cumpliendo casi un año Ya estamos a ley de un mes Para cumplir nuestro primer año, Maori El Tieto de Show Pero vamos a celebrar eso, Maestro Vamos a celebrar eso Sí, no, eso se va a celebrar en grande Tú tienes que ir allá Que se hacen otros temas Cuente con nosotros, Maestro Sí, está bien ¿Dónde se va a hacer? Eso lo vamos a hacer en Luna Lounge Aquí mi mito Donde va a estar Vitor Manuel El domingo Ahí vamos a celebrar eso Usted nos deja saber, Maestro Con una cartelera De más de 30 artistas Tendremos ahí Pasando por ahí Súper encantado De estar ahí con ustedes, Maestro Se le va a agradecer mucho Si ustedes Si ustedes nos acompañan ese día Celebrando El primer aniversario del Tieto de Show Señores, no es fácil La gente piensa que es fácil Pero hace un programa del 1 a viernes Nada es fácil Es duro Y tú Y mantenerlo pegado, Maestro Sí, eso es el lío Mantenerlo ahí Llegó a Romo Ahora sí Se va a encender la vaina Amaury Tocamos una de esas bachatas No de la corta vena, no De la que muestran los brazos con todo Un machetazo en los brazos ¿Cómo vas? Tengo como una de esas ahí De una vez La gente estaba viviendo a Romo En su casa Gozando de la música de Amaury Martínez Ahí están los números de contactos Para Amaury Es el 849-243-2066 Y 809-751-3422 Para contrataciones con Amaury Martínez Que está gozando aquí en el Tieto de Show Con tu y ropa Maestro, te va para usted Y para la gente que está siguiendo Todo ahí afuera Ahí sí Se va a beber ropa ahora ¡A que se moche el brazo! ¡A que se moche el brazo! Ojalá que los dos sean felices ¡A que se moche el brazo! Y que el mundo les sea distinto De repente tu beso de entierro Solo piensa que iba tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño ¡Ese miedo! ¡Ese miedo! De repente tu beso de entierro Solo piensa que iba tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño ¡Ese miedo! ¡Ese miedo! ¡Ese miedo! ¡Imperionado Music! ¡Barrionado Music! ¡Marrionado Music! Barionado Music! Y mi vida al llegar a la iglesia Tu mercura enlazo nuestras vidas Tú le rezas un poquito a mi alma y me pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa te preguntan que por qué tú llorabas Solo diles que fuiste a la iglesia, desahogar un poquito tu alma Y si un día al cruzar el camino de repente tú ves un encierro Lo piensas que aquí va a haber sido impresionado que un día fue tu dueño Bachata de hombre con palo en el pecho como ya veneno, dura, dura esa bachata Señores, está gozando con la ropa puesta aquí con a Mauri Martínez en el tieto de Chobo Mauri, esas son de las que muestran los brazos Claro que sí, claro Sí, esa es una de las bachatas que muestran los brazos Mira, aquí me dice nuestro hermano el tío Isidoro Aracena Que hoy está cumpliendo 41 años de muerte de esa leyenda del merengue típico Tatico Enrique Eso lo estuvimos diciendo anoche Lo enteramos anoche de eso porque no sabíamos ese dato De que hoy era que cumplía Tatico Enrique 41 años Y nos lamentamos que pudiéramos estar haciéndole un buen homenaje a Tatico hoy Pero hoy estamos gozando con la música de Amaury Porque a Tatico hay que recordarlo no con tristeza sino con alegría Con música Sí, sí, eso viene después, eso viene después Pero hay que recordarlo con alegría Y para eso está Amaury aquí tocando música de la buena De una agrupación que suena nítido, suena nítido, nítido la agrupación de Amaury Bien, mucho swing Ahí está Mayo Zorrilla, saludo Mayo Zorrilla Mi hermano Yeudi Rivera Eusebio que está en sintonía Saludo Yeudi de lo mío personal Chelo Tineo también está por ahí, saludo Chelo Déjame ver qué más está aquí, déjame ver Espérate, espérate Tiene un saludito ahí, qué tal Claro que sí, claro que sí Dale saludos a tu gente ahí, Amaury A la gente de nosotros que está chequeándonos ahí en los Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe En Europa también, saludo para todos Ellos saben que les queremos de corazón Que son muchos, pero que les queremos de corazón Y que se mantengan fieles a lo que es nuestra música Así es maestro Eso es así, eso es así Amaury, actividades recientes Recientes, para que la gente se entere de dónde van a estar ustedes tocándonos recientemente Estamos trabajando en lo que es una gira de promoción aquí en el país Específicamente en la región este Las actividades están ahí pautadas, pero están poco, tú sabes Estamos trabajando en la promoción del disco en la radio y en un media tour que estamos haciendo Pero ya los picoteos vendrán por ahí, si Dios quiere Qué bueno, qué bueno, ahí está el número de contacto, la gente que quiera su fiesta con Amaury Claro que sí Ahí está el número de contrataciones y también las redes sociales lo pueden seguir así mismo Amaury Martínez, así mismo, claro que sí Eso es así Podemos seguir con música entonces Dale para allá que ustedes vienen desde Higüey a tocar música de la buena con Amaury Martínez aquí en el Tieto y Show Y a Bebé Rom Eso es así Esta canción Es la primera canción Que grabé de mi hermano Julián Odea Muchas gracias Max Super chula Tú es la primera canción Estás enojada conmigo porque te han dicho que tengo otro amor Por eso quieres que te lo que no lo que pasa es que por invidia quisieran vernos separados Por eso fue que a ti te mintieron querían vernos pelearlos no amor no amor no fue así a ti te mintieron te dijeron que yo tenía otro amor y eso no es cierto no amor no fue así a ti te engañaron Y a nadie sabes amor cuando te amo cuando te amo cuando te amo amor Gracias tú Tú estás enojada conmigo Porque te han dicho que tengo otro amor Por eso quieres que terminemos Y yo te ruego amor que no Lo que pasa es que por un día Quisieran vernos separados Por eso fue que a ti te mintieron Querían vernos peleando No amor, no fue así A ti te mintieron Querían que yo tenía otro amor Y eso no es cierto No amor, no fue así A ti te engañaron Porque tú más que nadie sabes amor Cuanto te amo Cuanto te amo amor Lucharemos por defender Nuestro amor Contra esa gente que piensa Mal de nosotros Lucharemos por mantener La pasión Que nos quema y nos lleva A lo infinito Y aunque el mundo no quiera amor Venceremos ¡Wepa! Mauri Martínez Aquí en el Tieto de Show Señores A Mauri Bien Duro, 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 duro Gracias maestro Si usted lo dice Le creo No, no, está bien Está bien Vamos a tomar Hermanos Un minutito Mauri Porque tenemos una sorpresita por aquí Perfecto Nos vinieron a visitar señores Una persona que yo admiro muchísimo Yo admiro mucho Esta persona que nos vinieron a visitar hoy Para darnos una información Sobre una actividad que tiene Y también Para el Comejaiba Que le gusta mucho La música de ellos Le encanta Perfecto El Comejaiba El Monte que le estamos celebrando Su cumpleaños hoy El Comejaiba Que cumple muchísimos años ¿Cómo? ¿Cuántos años que tú cumples? Como 80 por ahí 80 o algo por ahí Señores Están con nosotros Hoy aquí Bueno yo voy a dejar que sean ellos mismos No voy a presentar Lo que sean ellos mismos Que se presenten ¿Verdad? Ellos estuvieron recientemente por aquí Y voy a dejar que ellos mismos Se presenten Así que agarra ahí Del pa allá Mírale Que sorpresa más grande Señores Me siento bien Me siento muy bien Gracias a sorpresita Que tenemos mandador No, no de verdad Bueno Entonces saben que yo Se lo dije Cuando vinieron la otra vez Que lo miro mucho Y más que ahora me traen La caballota Mira Cuéntanos las actividades Que ustedes tienen ahora En estos días Mira estamos celebrando Lo que es el fin de semana De las madres Entonces Este sábado 27 de mayo Estaremos en San Tropez Boca Chica Ahí estaremos haciendo Lo que se llama Un atardecer Para mamá Eso es al frente del mar En San Tropez La comida es excelente Sumamente íntimo Las madres pueden ir temprano Este Llevar los hijos Es algo Sumamente familiar Divas Bay Jiménez Las Las chicas del can Con las monumentales Grisel y Michelle Las chicas del país No, espérate Estás relajando No, no, en serio Las chicas del país Con Mabel Ninoska Y Chabeli Joe Moreno Encendido Melvin Va a estar ahí Es el tributo A las damas del merengue No se lo pueden perder Eso va a ser el martes Sí, sí Belkin Concesión En verdad no lo había dicho Belkin Concesión Que es la mamá Entonces Eso es el mar El sábado 27 En Boca Chica En San Tropez Y entonces Para los que están aquí En la capital El lunes 29 En la Perísima En la Matatana Eso es este lunes Este lunes Este lunes En el Yeset Vamos a hacer el mismo show El tributo A las damas del merengue Con todas esas mujeres En tarima Y sorpresas Porque Yo estoy chequeando Aquí la boleta Aquí las tenemos Vamos a regalar Tres taquillas ¿Verdad? El precio de las boletas En la puerta Van a tener un costo De 1200 pesos Pero estamos Estamos en promoción Así que todas las personas Que nos llamen Las tenemos en 800 pesos Para ustedes Y si vienen en grupo Aún muchísimo más económica Se las vamos a dejar No tienen excusa Para llevar a mamá A ese mega fiestón Bueno, bueno señores Ustedes no se pueden perder Eso señores Yo creo que esto Nunca se había visto Este junte ¿Verdad? Esto es el primer A ver Esto es contradictorio ¿Se había hecho? Así es Nunca nos habían juntado Por ejemplo A las chicas del país Nunca nos habían reunido Después que salimos del grupo Y gracias a Henry Jiménez Tuvo esta maravillosa idea En junio En abril En mayo fue Para el día En marzo Y ahora lo vamos a repetir Para las madres Señores Ustedes no se pueden perder eso Señores Aquí están las boletas Mire, si usted Quiere su boleta A través del Tieto del Cholo Va a salir más económica Si van allá en la puerta Le va a salir un poquito más cara Así que Usted puede ¿Los números que pueden llamar? Número 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 para llamar Para hacerle llegar las boletas 809-258-5669 809-258-5669 Si compra más de 5 Entonces tiene un precio especial Señores No se pierdan eso Que eso va a estar chulo Yo voy a estar allá Y estamos planeando también El lunes El sábado no puedo ir Porque el sábado está bien El lunes Pero el lunes Estamos planeando Y yo creo que sí que se va a dar Vamos a transmitir en vivo Ese show Si ustedes nos permiten Vamos a dar las redes sociales De Divas Bay Jiménez Para que puedan encontrar También sus boletas Arroba Divas Bay Jiménez Arroba Alvistana Divas Gabi Divas Y Bay Jiménez Por ahí van a poder encontrar Las boletas Si vienen 8 personas Les vamos a dar un mega descuento Así que en grupo es mejor Así que vamos arriba También ustedes Si usted quiere boleta El número no le dio tiempo A anotarlo Escríbame privado En la página Y nosotros lo podemos hacer Llegar también su boleta Es un intercambio Ahí un mamá Y le dejamos llegar Su boleta Ahí también Así que No se pierdan En esos señores Que eso va a estar Super bueno Un tremendo junto Es exquisito Y es merengue Oye Tantas pobres Espérate Es que iba Ahí Vamos Vamos a regalarle Vamos a regalarle Tres tickets Tres Tres Bien Bien Desde el Yeset Vamos a regalarle tres Eso va de cortesía De parte de nosotros Porque yo sé Que tu público Lo va a apreciar Y después los otros Que quieran las boletas Te mandan un mensajito O se comunican con nosotros ¿Tienen pensado Llevar este mismo show A Estados Unidos? Mira sí Porque usualmente Nos preguntan Entonces Ya hemos estado hablando Con diferentes empresarios De allá Y estamos hablando De Nueva York Boston Así que Si Dios quiere Para finales Del verano Antes que se vaya El verano Agosto por ahí Si le gusta la idea Vayan y díganselo A sus promotores De sus discotecas Favoritas Para que Sería Sería Súper bueno La gente que no No pueden venir al país Disfrutar de este show Allá en Estados Unidos En Puerto Rico También En lo que es En Estados Unidos Completo en Miami Yo sé que Nueva York También La gente puede disfrutar Porque hay muchísimos Dominicanos Que siguen En Boston También Mira aquí tengo las boletas Aquí tengo la boleta Para el lunes 29 de mayo Celebramos El día de las madres Señores Así El día de las madres Es de domingo Es de las madres Así que Regale ese regalo A su madre Regale ese regalo A su mamacita Que yo sé que lo va a disfrutar Señores Ya basta de regalar ollas De regalar trate Y de regalar todo eso Lleve a su madre A bailar Regale una buena bailada A su madre Ese día Y Ese es Este lunes 29 tributo A las damas del merengue Señores Tremenda idea Tremendo show Para que Dime Que te dice Si Si no me equivoco Es el show Porque a mi me encanta Me encanta Según Si no me equivoco Es el show El año que viene Es el show Tiene que estar bien nominado ¿En dónde? Nominado Tiene que estar bien nominado Vamos a ver No sé en dónde Pero porque todavía No sabemos dónde va a ser Pero tiene que estar nominado La suerte es que nosotros Hacemos las cosas Porque nos gustan De cariño Y en este caso Es porque ellas se lo merecen Óyeme Tú sabes lo que es ser El primero en algo Eso fue lo que hizo Belkis Concesión Cuando ella se le metió Esa idea de que Las mujeres podían Tocar instrumentos Podían tocar merengue Cuando tenían nueve o diez años Se le puso eso en la cabeza Y hoy Mabel es una de las que lo dice mucho De que Hoy hay muchas mujeres merengueras Muchas mujeres que son artistas Gracias que ella tuvo Esa idea Y tuvo los De hacerlo realidad Eso es así Eso es así Muchísimas gracias a ustedes Por haber venido Y tomar este espacio Para promocionar este evento Que es un Como digo Como lo dije desde el principio Un evento súper señores Algo que nunca se había hecho Un evento que yo sé Que todas las madres Quisieran ver Y no solamente las madres Cualquiera quisiera ver este show Así que De esa cita Este lunes Veintinueve de mayo En el jet set Y el sábado En San Tropez ¿Cómo es? San Tropez San Tropez ¿Verdad? En Boca Chica En Boca Chica La gente que vive en el este Por ahí Por los lados de De San Pedro De La Romana ¿Puede bajar para allá? Ahí ¿El que da cerquitita? Claro 809-258-5669 809-258-5669 Y las redes sociales Arroba Divas By Jiménez Por ahí podrán encontrar la información Ya tú sabes Belga y Concesión Sí Las chicas del país Con Mabel Ninosca y Chabeli Sí Las monumentales chicas del Cannes Con Disel Y Michelle Y si la gente quieren Divas va Jiménez Con Gaby Y con Disel Ya va Jiménez Porque hay una mega sorpresa Que esa noche No le podemos adelantar mucho Pero la cosa va a estar bien Fuera del aire Te lo prometo Después nos vamos nosotros Y agarra de los sueltas Miren Las divas van a traer a tal Lo que pasa que yo voy para allá el lunes Entonces la sorpresa A mí no se va dando sorpresa Que me da algo rápido Ay, ay, ay Próximamente En los próximos días Viene Mabel Con su bachata nueva Y en bachata y bolero Aquí en el Tieto 8 ¿Cómo, Mabel? Mabel Primicia Ah, pero es una primicia Yo no sabía eso Es más Mabel El Tieto 8 Que Te quiero Nosotros le estamos tomando el tiempo Disculpen, caballeros Óyeme El grupo suena encendido Me gusta No le mientas No le mientas Que son feos Pero tocan bien Ok No me le mientas Espérate que los feos Tenemos nuestro No, no, no Tenemos nuestro Sí Oye Ustedes los feos también Ustedes me dejan a mí Fuera Muchísimas gracias Gracias por la visita Gracias a ustedes Por la visita Y por tomar este espacio Ya en consideración Para la promoción De este súper evento Señores No se lo pierdan Este lunes 29 Yo voy para allá Voy para allá Este lunes Así que Con tu esposa Tú vas para allá Sí, como regalo de madre Sí, sí Es verdad, es verdad Yo voy con las mías también Voy para allá con las mías Aunque vaya a transmitir en vivo Pero voy con las mías para allá Este lunes Nos vemos por ahí Amame Sí Pero tú tienes que comprarnos Con estas no Estas son para regalar Tú tienes que comprar la boleta Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias a ustedes Por la visita Y nosotros seguimos ahí Con música Con Amaury Martínez Aquí en el Tieto El Show Dale Amaury para allá Eso, eso, eso Debí llorar ayer Hace un espejo Me pregunté por qué Si linda estabas tú Pero yo no sabía Que en tus adentros Las penas consumían Tu noble corazón Pero yo no sabía Que en tus adentros Las penas consumían Tu noble corazón Enamorada estás Y el no te ama Tal vez obsesionada Tú estás por él Pretendés destruir Tus sentimientos Luchando porque nunca Te ha de querer al fin Te ha de querer al fin Pretendés destruir Tus sentimientos Luchando porque nunca Luchando porque nunca Te ha de querer al fin No llores por favor Estar lo que no funcionará No intentes construir Castillos en el aire No te hagas ilusiones Vive la realidad No intentes construir Castillos en el aire No vivas de ilusiones Vive la realidad Mi compadre Mi compadre Mi compadre La realidad ¡Eso! Enamorada estás, quien no te ama Tal vez obsesionada tú estás por él Pretendes destruir tus sentimientos Luchando por quien nunca a ti te va a querer Pretendes destruir tus sentimientos Luchando por quien nunca te ha de querer al fin No llores por favor, ni sufras por amor Que por ti soy capaz de subir hasta el cielo Y poner a tus pies la luna, las estrellas Tú y yo juntos con ella podemos ser felices Poner a tus pies la luna y las estrellas Tú y yo juntos con ella podemos ser felices El amor es amor cuando nace del alma No trates de inventar lo que no funcionará No intentes construir castillos en el aire No te hagas ilusiones, vive la realidad No intentes construir castillos en el aire No vivas de ilusiones, vive la realidad Sabroso, Mauri Martínez en el tieto hecho Mauri, nosotros vamos a comercial y bajamos enseguida ¿Qué tú crees? Bien, bien, ¿verdad? Así nos damos un par de traquitos Déjame servirme un palo Se está gozando con la ropa puesta aquí en el tieto hecho Con la música buena de Amaury, señores Nosotros vamos a comerciales y bajamos enseguida Así que no se muevan de ahí, señores Que es inmediatamente que bajamos Así que dale pa' allá Con mujeres, machata y cerveza Yo me siento bien ¿Y quién? ¿Y quién? No se siente bien Como una morena O una rubia buena Con cerveza fría Y bachata buena En su melodía El corazón te mueva El corazón te mueva Yo bebiendo me siento dichoso Y no pierdo la calma Echo al viento a volar mis penas Y si hay una hembra buena Se me alegra el alma Se me alegra el alma Hay tres cosas que me hacen feliz Cuando estoy con ellas Las mujeres me hacen suspirar Las canciones me hacen recordar Y la cerveza me hace emborrallar Y olvidar las penas Y olvidar las penas El corazón El corazón Eso maestro Y olvidar las penas Yo me siento bien ¿Y quién? ¿Y quién? No se siente bien Como una morena O una rubia buena Con cerveza fría Y bachata buena En su melodía El corazón te mueva El corazón te mueva Yo bebiendo me siento dichoso Yo bebiendo me siento dichoso Y no pierdo la calma Echo al viento a volar mis penas Y si hay una hembra buena Se me alegra el alma Se me alegra el alma Y si es tan buena la cerveza Si hay mujeres buena Se va a echar la cueva Si hay mujeres buena Se va a echar la cueva Si hay mujeres buena Se va a echar la cueva Se me alegra el alma ¡Pachata! ¡Pachata! Sabroso, sabroso Dale para allá Dale para allá El próximo día 6 Gente, extremo, extremo Así que ya la gente lo sabe Maestro, no sé si podía eso Pero ya lo estamos diciendo No, no Tranquilo, tranquilo Para que la gente se entere Que vamos a estar ahí El día 6 de junio Sí Pero esa gente No son competencia para nosotros Nosotros somos el tieto de show No, esa gente Son hermanos de nosotros Hermano, hermano, hermano Hermano full No, que bien, que bien Amor Y sigue con música ahí Que nosotros estamos Estamos celebrando el cumpleaños Del Comejaiba al monte ¿Dónde está el Comejaiba? Tú que está ahí Bebiendo romo Tiene que estar borrado ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está en su casa? ¿Dónde está en su casa? ¿Dónde está? Bebiendo romo ya No, no, Comejaiba está en su casa Comejaiba Mira que vino a celebrar el cumpleaños tuyo Aquí vino papi Comejaiba también Eso, eso, eso Cántalo cumpleaños feliz Hay un cumpleaños feliz Otra vez el cumpleaños ¡Felicidades, Comejaiba! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cumpleaños Feliz Felicidades Comejaiba Comejaiba un abrazo se le quiere mucho Nosotros seguimos disfrutando de la música de Maury Martínez aquí celebrando el cumpleaños del Comejaiba Maury duro, grudo, dale pa' allá Eso Como te dije antes No juegas conmigo Voy a hablar con las estrellas esta noche Les diré que me den permiso Para entrar por tu ventana La luna clara será testigo Voy a entrar por tu ventana La luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi nombre Yo quiero ser tu consentido Tu tan bonita me hará orgulloso Tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que con otra nunca he sentido Mi compromiso es verte feliz Vengo a darte de mis sentimientos Lo que yo siento Quiero decirte Quiero decirte No son palabras que se van al viento Son mis promesas De amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas De amor eterno Sonido Sonido Imperio dando music Viendo el show Suena moreno es ti Sonido 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 Vengo a hablarte de mis sentimientos Lo que yo siento, quiero decirles No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Porque te quiero a ti, soy yo contigo Porque comprendo que sin ti no vivo Si te mi vida no habría motivos Y es que me exige el corazón que te ame También me pide el alma que te ame Por eso vivo dispuesto a darte Dispuesto a darte el amor del bueno Porque contigo no me siento ajeno Y siento que tuyo es todo mi cuerpo Es que a tu lado no me siento ajeno Y siento que vivo es tu cuerpo entero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Sabroso a Mauri Martínez en el Tieto, el show. Duro, 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 Mauri, duro. Tremendo concierto, Mauri. Mañana, mañana está el Duque aquí. El Duque de la Bachata está aquí mañana. Joan Soriano estará aquí mañana. Para la gente que le gusta la música de Joan Soriano, estará aquí mañana desde las 8 de la noche. Pero hoy se está gozando con la ropa puerta con a Mauri Martínez directamente desde Higüey, señores. Tremendo grupo. Gracias, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién? Marino Arias. Saludos para Marino Arias, Bachata con Amor, ¿verdad? Mañana sale el comercial de Marino. Dio problema. No, pero ahí tiramos el video ahí. Sí. Eso es así, eso es así. Se está gozando a Mauri. ¿Cómo lo ha pasado? Maestro, súper contento. Bien. Sí, mira, la gente, los comentarios muy positivos, todos los comentarios, les gustó mucho la agrupación, les ha gustado a la gente. Quiero recordarle a la gente que si quiere contratar a Mauri para cualquier actividad que usted necesite ahí, Bachata Buena, ahí están los números de contratación, en el 849-243-2066-809-751-3422, para contratación con a Mauri Martínez. Así es. Bien, Amor, y entonces la han pasado bien los muchachos, ¿verdad? Estoy muy contento, los muchachos están contentos. No, y nosotros igual. Y ustedes, gracias, gracias. Y un moreno ahí. Gracias, maestro, ¿verdad? Que me he sentido como en casa. No, esta es su casa y cuando ustedes quieran, teniendo los números ahí, usted saca un tema nuevo y quiere promoverlo, voy para el tiento de show. Ya, nomás tiene que decir el día. Claro que sí, maestro, claro que sí. Duele, duele. Sí, sí, claro, duele el corazón. Duele el corazón. ¿Es verdad? ¿Arrancamos con la promoción, ya? Claro que sí, maestro. Ah, pues arrancamos entonces con el video en promoción ahí, a partir de mañana, la promoción de Mauri Martínez. Duro, duro, bien, bien. Yo me he sentido muy bien con ustedes y la gente se ha sentido muy bien. También el objetivo de nosotros, que se sientan bien todos ustedes, en especial el Comejaiba, que cumple años hoy, uno de nuestros seguidores fieles que nosotros tenemos aquí desde el principio, señores. Ya vamos a cumplir un año. Y el Comejaiba, como muchos de ustedes también, que no voy a mencionar nombres porque son muchos, pero yo sé quiénes son todos los que han estado desde el principio y lo que no han estado desde el principio hasta el que se hizo fan del Tieto Show desde ayer. Ya para nosotros es parte de nuestra familia, parte de lo que es este equipo del Tieto Show. Ustedes son parte de ese equipo, porque a la vez que ustedes se meten en la transmisión, empiezan a compartir, empiezan a hablar, ya ustedes están haciendo el trabajo que nosotros necesitamos que se haga el Tieto Show para que llegue más lejos y para que la gente lo pueda disfrutar, más personas lo pueden disfrutar. Ustedes son parte de esto. Así que nosotros, esto que estamos haciendo con el Comejaiba es un acto de agradecimiento y eso lo vamos a estar haciendo con todos los seguidores del Tieto Show que cumplan años. Solamente tienen que decirme, cumplo años hasta el día, vamos a estar celebrando aquí su cumpleaños con los artistas que tendremos hoy. Le tocó a Mauri Martínez celebrar el cumpleaños del Comejaiba. Súper, súper contento. Sí, sí, Comejaiba, ese bueno de nosotros, bueno, bueno, bueno. Y a Mauri seguirá viniendo aquí a Mauri, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, nosotros vamos a tocar un tema más y después del tema nos despedimos. Así es. Así que arranca con una bechata de esa corta abrazo ahí. Yo quería decir... Vamos al tema nuevo. Yo quería decir algo. Julián, duro. Yo quería saludar en casita a mis dos hijas, a Mabel y a Mayuri. Sí, sí. Se sientan bien en casita y también decirle que a Mauri es de los artistas que surgió, que grabó en Radio Guarachita. Sí. Con la mera cena y esa gente por allá. Eso es así, eso. No, eso viene de lejos. Eso viene de allá. Así es. Esa escuela. A Mauri, a Mauri, a Mauri, le cierro a la mera. A Mauri, a Mauri. No, realmente el maestro, la información que tuvo más o menos ahí, pero yo grabé fue con Marisol Records, que era del señor Manuel Meregildo. ¿Meregildo? Manuel Meregildo, sí. Él me grabó mi primera canción. ¿En qué año fue más o menos? 1987. ¿87? Así es. Eso es cuando la época de oro, de la música, de la bachata. La bachata era durísima. Sí, cuando estaba arrancando ahí en su época. ¿Cómo es? No, imagínate. Yo tenía ahí, yo tenía cuánto años. Tenía cuatro años cuando eso. Así es. Sí, pero bien, pero bien. En 87 yo tenía 7. Dije que David tenía 7 con el 80. Pero 7 millones de años. ¿Tú sabes que, a Mauri, tú sabes que, David tocaba en Maraca con lo insegura en el 64? Sí. En el 64 tocaba Maraca con lo insegura, David. No, que papi, papi fue jovencita que lo tuvo. Papi ya, tú sabes que a los 13 años ya se puede tener hijos. Papi lo tuvo a los 13, David. Nos vamos a saludar y felicitar a don Edilio Paredes también que está por ahí. Sí, sí. Para nosotros es un orgullo que él sea el papá de ustedes. Hace mucho, hace mucho. Hace mucho, sí. Sí. Bueno, pues seguimos en Pachato, maestra. Seguimos con a Mauri Martínez en el Tieto de Show. Dale para allá, que nos queda uno más. Tema nuevecito de Mauri Martínez. Duele el corazón. Por mala, por venenosa. Soberano Duele Verte con un tito por la calle Ver que él sí pudo comprarte Un carro de la y mucho más Duele Tu veneno sigue aquí en mi sangre La dosis es fuerte y ya es tarde Tengo que aguantar el dolor Tus huesos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Tu veneno activo el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Voy como un sonábulo sin voz No sé si es de día o de noche Pero un día tú no pararás Por culebra Por culebra Duele el corazón Duele el corazón Duele ver que con un tipo por la calle Ver que él sí pudo comprarte Un carro de la y mucho más Duele el corazón Tus huesos han llenado de tatuajes mi cuerpo Y no puedo arrancarlos de mi piel Duele el corazón Duele el corazón Duele el corazón Tu veneno activo el dolor Creo que la fe desapareció De mi alma Duele el corazón Duele el corazón Voy como un sonábulo sin voz Duele el corazón No sé si es de día o de noche Pero un día tú lo pagarás Por culebra Por culebra Gracias a ustedes De verdad que nos sentimos súper bien Aquí con la música Y los muchachos Ahí Tremendo Tremenda agrupación Esperamos que nos visiten próximamente Claro Esperamos que la gente allá afuera Le haya gustado lo que hemos hecho esta noche Que lo hicimos con el corazón Tú sabes Sí, no La gente se quedó con mucho gusto Mucho gusto Le gustó mucho la agrupación Gracias Nosotros estamos muy agradecidos también Gracias a todos ustedes también Por haber estado ahí En sintonía Estas dos horas Dos horas completitas Exactamente dos horas Duramos ahí con Amaury Dando un tremendo concierto Mi gente Recuerden que mañana a las 8 Tenemos transmisión en vivo Con el duque de la bachata Giovanni Soriano Desde las 8 Así que nos vemos mañana Amaury gracias Y a todos los muchachos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Buenas noches Gracias, gracias a ustedes también mi gente Nos vemos Recuerden Hagan bien Y no miren a quien Comejaiba Pásala bien en tu cumpleaños Mi hermano Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!